bueno pues vamos a seguir hablando del artista del potro de sinaloa bueno pues empieza a grabar con la tuba y las guitarras compa potro bueno el primer disco que se hizo se hizo con orteño por esta luz ya lo recalcamos por ahí con mi hermano nacho a la edad de 15 años nos hicimos en el estudio de ángel barra los potrillos del norte mi hermano le pongo solo toque todo nomás al baterista le pagamos entonces de allí bueno pues ya se va haciendo la carrera del potro de sinaloa se ha logrado bueno pues estamos hablando que se dice fácil pero ya estamos hablando de 28 años a mucha honra a mucha honra de este gracias a dios me lo ha ganado de este muy fácil cantar cualquiera cualquiera puede cantar pero el dos esos son dones que solamente dios los da y yo no me puedo quejar porque la música me ha dado muchas cosas bonitas tengo un hogar tengo una familia tengo el cariño de la gente que lo más importante que lo que alimenta el alma ustedes los medios que son los que nos dan a conocer y nos hacen fuertes así que esto que estamos haciendo ahorita aquí la verdad para mí es este es algo que no tiene precio que es donde yo viví lo más hermoso y lo más bonito que la infancia y con eso yo cuando yo tengo cuando esté donde esté si quiero alimentar mi alma y quiero que me entre un gusto y una alegría yo me acuerdo de estas pingüiquitas que están aquí que son de donde yo nací haya sido pobre lo que sea de este es lo más bonito que puede vivir la infancia no con un trompo con un yo yo que hay que jugando al cuatrito que con la resortera aquí nos creamos con puras comidas orgánicas sanas 100% lo que hay ahora no y entonces y la carrera del potro de sinaloa pues ya tiene 28 años de la de 15 años cuando empecé en el parral en el 92 después en el farallón y ahí me ido rascando y mi hermano nacho hernández él ha sido de este para mí un maestro en la música y la verdad él es el que me dice mira está así hermano esto sigue está así así en la voz haciendo unos mañosos barran de experiencia pero he logrado muchas cosas bonitas y las que siguen les quiero agradecerles en el alma el apoyo de este brindado porque aquí hay una hermandad muy bonita un convivio familiar muy bonito algo que nunca les voy a pagar lo que es a la gente a ustedes al patrón de este lupe que está aquí conmigo está el ingeniero sarabia también que está conmigo mi hermano que este que no lo quiero lo adoro de este a mi primo también ramiro que con nosotros mi primo no sé aquí del antito san diobardo aquí cerquita también estábamos ahorita mi primo ramiro no entonces después se fue a las tapias y aquí andamos oiga potro pues usted llegó a gozar de un gran éxito con por supuesto el chui mauricio el mochomo el vaso de rama y señor en la música y altas y bajas bueno yo ya iba haciendo un caminito yo ya ya este gracias a dios no es fácil pero me considero que ya tengo un lugar en el mundo uno regional mexicano como el potro de sinaloa tanto como aquí en méxico como en eeuu mi hermano como les digo fue el empuje fue la fue el que el que me echó al ruedo después ha llegado yo poco poquito me fui yendo me fui yendo ya se da la oportunidad de conocer al señor pepio antivero que yo lo tengo en el cielo y le mando lo mejor de mí hasta allá a toda su familia extraña sí claro porque lo extraña porque era una atención muy especial a que había permitido a mí también era amigo porque era hombre era era hombre y era amigo así era su palabra de a todos ellos a mi compa chui a mi compa chui a mi compa pepe a mi compa vicente a mi compadre y yo que también yo lo tenga en paz que era ingeniero de ellos y a mi compa alberto los canelos juniors también ahí a don chui a don chui gran amigo exacto y ahí es donde conocía yo el amigo antiveros ya sale el correo mauricio que no nos esperábamos que lo que iba a pasar como fue que le da el tema del mochomo y de hecho y mauricio este pepe en donde se da esa comunicación de decir oye otro lo voy a echar la mano es que yo 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 no lo conocí como un amigo a mi compa pepe yo lo conocí como un hermano la verdad viejo yo la verdad este yo me decía pues ya que está grandote no entonces yo me decía bolita lo abrazaba y la verdad a una persona muy 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 humilde que se portó lo mejor conmigo fino él yo tuve el privilegio yo tuve el privilegio fue el único el que me dio el lujo de grabarle a pepe antiveros algo inédito le grababan todos pero a mi chui y mauricio yo fue el primerito no nomás lo grabé yo lo grabaron todos y todavía me lo piden eso es lo que me identifica a mí en la música en lo regional mexicano aquí y allá está la biografía en inglés y en español me regalaron el disco de oro en miami en despierta américa y después grabó el vaso de rama que es de espinoza paz otro 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 gol otro con ron ahí y bueno y por ahí para atrás bueno para la gente del 2007 es donde sale el potro pero ya traemos algo malo no y estaba pobre de mi corazón había exactamente estaba este puñal desde fue un 96 con mi hermano que pierde tus antojos la verdad después en el 2000 del rezado con la banda de la tierra blanca el segundo disco que hice también que yo lo tenga en paz a don verna de los guambos chileños ese lo hice en el 94 de mi hermano también y la verdad ahorita no sé en estas turistas y ahorita de lo más reciente pues ya fue como cuando entramos acá con la final temió signo entonces pero la verdad es que ahorita no te digo en todo lo que yo tengo ahorita si te digo exactamente lo que grabó no ha grabado mucho pero si no me acuerdo pero sí en lo mucho en lo poco me considero de este en el corazón de la gente hermano perdón dile quién te puso el potro y mi hermano pues en ese entonces en el 92 ser un zoológico estaba que lo visto que estaba en el avilancillo que estaba el cachorro que estaba el cachorro que estaba de este el puma y ya estaba el entró más bueno estamos en la misma generación no vamos a saludarte a mi compa cachorro el cachorro faraz el amigo cachorro delgado el cachorro entonces entonces mi hermano dice mi hermano cómo te vas a poner me dice ponte hermano ponte el potro de sinaloa que por cierto tengo el título y entonces y entonces bueno pide el potro de sinaloa de alguna forma u otra yo le agradezco mucho a dios porque dios ha portado muy bueno conmigo la verdad no todas palabras como describir como de la forma como dios lo cuida a uno que andas por el aire que andas por la tierra que como menos como desveladas que estás en una fiesta y si alguien no le gustó un corrido bueno tengo todo un poco después de este que tuve el accidente por ahí después de salir de cantar el salón las flores en el 2000 8 por más o menos y dios fue grande y dio con unas tres vueltas la camioneta para adentro entonces y también andaba en otro canal no pero ya gracias a dios me considero que ya no soy el mismo ya visualizó malas cosas ya pienso más afecta futuro le pido a dios que me regale una vejez hermosa disfrutarla con mis hijos con mi familia hacer un patrimonio con ellos en todo lo que ya estamos haciendo ya lo veo muy diferente a lo que viví antes no entonces gracias a dios yo tengo el privilegio de contarlo desgraciadamente otros artistas otros compañeros que se nos han adelantado en el camino por lo mismo no ya no están no entonces mi más grande admiración por los que están por los que vienen en camino y por lo que están en la historia oye que viene entonces para el potro de sinaloa para el público que es lo que anda haciendo el potro de sinaloa pues aquí el responsable ahorita los responsables ahorita vienen siendo de este el patrón aquí lupes mesa el patrón este el ingeniero sarabia luís enrique sarabia ellos ahorita de este la verdad me considero que tengo un apoyo de donde agarrarme ellos son los que se encargan de que de que el potro de sinaloa no le falte que lo más importante lo dispensable cubrir lo que es el lugar cubrir la familia la verdad me gusta andar con ellos porque nunca me dejan pagar pues entonces estoy en pesebre con agua adentro pero sin descartar a dios dioses el adiós de dios a dios le debo la obra dios es el que junta a las personas entonces dios es el que me ha puesto a estas personas en mi camino lo que es el ingeniero lo que es mi compa lupe que para mí son una visión una bendición grandísima y caminamos juntos la unión hace la fuerza y la carreta la jalamos con textos no hay no hay controversia no hay inconformidad siempre llegamos a un acuerdo que eso es lo más importante hay mucho respeto y mucho cariño y mucho aprecio que sobre todo hay una hermandad muy bonita de este y yo lo digo con la frente en alto y con mucha honra y con mucho agradecimiento que les digo que algo que nunca les voy a poder pagar pues esta bonita plática que hemos tenido pues con el potro cuáles son las redes sociales para que la gente lo siga más de lo que ya lo siguen bueno pues ahí hay varias páginas que me ha hecho la gente el público no pero pero ahí ahí como el potro de sinaloa aparece ahí el sello de la compañía seguimos cabalgando esas son las zonas que la red bueno solo de menos yo la verdad para serte sincero no soy muy cibernético así cansó reconexión a la gente iba que no le contesto algo no soy muy cibernético pero de todas maneras se puede sentir el cariño y alguno que otro le contesto y pero pero la gente ha hecho una página muy bonita me suben música nos suben fotos pero la gente ya sabe cuáles son las páginas oficiales donde aparece el potro de sinaloa y eso soy yo saludos pues al compa este hace ver hasta tlaxiaco odilon que es fiel seguidor de la música de el potro a nuestro amigo pues david jiménez de los ángeles como lo siguen por guatemala honduras por todos lados entonces vienen cosas buenas bien positivo bien contento bien motivado bien seguro en sí mismo este vamos jalopeando con todo el power control con todo el poder de toda la actitud exactamente seguimos trabajando seguimos y vienen cosas muy buenas para que estén pendientes por ahí este se está grabando algo por ahí y lo que viene en camino así que gracias a toda la gente bonita toda la gente que siempre ha estado conmigo que siempre nos ha apoyado en los eventos la verdad no les agradezco en el alma el cariño que me ha regalado durante toda mi carrera que son 28 años que se dice fácil verdad pero a mucha honra todavía sigue la mata dando y y vamos por más comiencias gracias amigos y amigos bueno pues parte de la vida del potro de sinaloa y señor de este vamos al millón y medio pasadito y gracias por todo el cariño y estén pendientes no porque vienen muchas cosas buenas pero hay que aprovecharlas al máximo muchas bendiciones también quiero recalcar a toda esa gente por el por lo que está pasando ahorita que el corano del por el coronavirus no sé cómo se llama pues que se cuiden de que se cuiden todo lo que puedan no toda esa gente que me quiere que me sigue y a todo el mundo no donde 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 esté toda esa epidemia por ahí pues cuídense nomás que se puedan yo no les puedo decir lo mismo porque yo aquí donde estoy debajo de la pingüeca aquí puro aire natural pero por un aire orgánico aquí estamos sanos cien por ciento a nosotros no nos preocupan esos virus saludos